Porque somos la diferencia, y tú lo sabes, para tu corazón, inspiración, y ritmo, desafío, sí, el sol, sol, sol Música Ya no te pienso más soportar, tantos engaños que me has hecho Si nunca, nunca te reclamé, es porque no te creí capaz Pero todo canse en la vida, ya no me importa lo que hagas Ya no me duelen tus engaños, porque ya me olvidé de tu amor Si ya no me amas, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te largas de una vez? El daño que me has causado, has terminado con este amor Si no te odio es de pena, por ser así la tierra te amará Con el tiempo te darás cuenta, que no debiste hacerme llorar Música Si todo lo que hice fue amarte, quito por qué me traicionaste Yo solo te pido, quito por qué me traicionaste Yo solo te pido, quito por qué me traicionaste Música Siempre está conmigo Música 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 Ya no te pienso más soportar, tantos engaños que me has hecho Música Si nunca, nunca te reclamé, es porque no te creí capaz Pero todo canse en la vida, ya no me importa lo que hagas Ya no me duelen tus engaños, porque ya me olvidé de tu amor Música Si ya no me amas, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te largas de una vez? El daño que me has causado, ha terminado con este amor Si no te odio es de pena, por ser así la tierra te amará Música Con el tiempo te darás cuenta, que no debiste hacerme llorar Música Música Si no te odio es de pena, por ser así la tierra te amará Música Con el tiempo te darás cuenta, que no debiste hacerme llorar Música 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 Música